y así da inicio a lisa developers card estamos ante un juego raro bastante único que de no ser porque yo mismo lo compré en steam actualmente para pc podría creer tranquilamente de que este juego fue un juego salido en los 90 en la antigua playstation 1 pero bueno de qué trata lisa que esa lisa bueno a lisa es un survival horror a la vieja usanza con esto quiero decir que tiene todos los elementos propios de los survival horror de los 90 como resident evil silent hill hasta cierto punto parasite iv 2 con una jugabilidad que intenta mezclar elementos de los exponentes más claros de este género pero introduciendo un mundo diseñado como fueran niveles de un juego del estilo metroidvania a lisa no intenta reinventar la rueda y tampoco intenta hacer una conversión moderna del género survival horror clásico sino que simplemente busca hacer otro exponente más de este género tan olvidado en los 90 si esto no fuera claro por su diseño gráfico y el apartado de banda sonora el juego irá referenciando y rindiendo homenaje a los clásicos que definieron este género me gustaría hacer hincapié principalmente a la primera referencia que encontramos que es ni nada más ni nada menos que a resident evil 1 el primer resident evil está considerado como el padre del género survival horror de los 90 en el cual alisa está tomando bastante prestado de ese jugador no le queda claro que está enfrente de un survival horror de los 90 con todas sus letras bueno nos encontramos con una referencia muy clara al iniciar la partida que logra marcar el tono para lo que está por venir alisa utiliza fondos pre renderizados como era común en los resident evil antiguos así como también una banda sonora que logra muy bien complementar el ambiente y el sentido tanto de exploración como de suspenso que nos brindará todo el juego por ahora solamente descrito las similitudes que alisa tiene con los mayores representantes de su género pero alisa también tiene particularidades que le dan su propia identidad y contribuyen a la experiencia que intenta brindar por un lado tenemos un sistema en el que al matar enemigos los enemigos nos dejarán unos engranajes los cuales sirven como moneda manejada por un personaje que es una parte fundamental del juego muchos me dirán pero el hijo un survival horror clásico no debería tener una tienda es un juego sobre manejar los recursos donde deberían escasear las balas y deberíamos de evitar el combate cuando sea posible esto la primera vez que me encontré con que el juego existía un estilo de moneda lo tomé como una negativa y vaya que estaba equivocado ya que los recursos son finitos los enemigos abundantes y con los recursos que encontramos en el mapa no va a ser suficiente para lograr eliminar algunos jefes entonces a través de este sistema el juego le da la libertad del jugador de decidir si su recurso más valioso son intentos de curación y su recurso más valioso es munición o si decide invertir en mejoras para el personaje todas estas novedades acompañado de sistemas clásicos como son los controles de tanque el apuntado manual los sistemas de recarga y de combate de juegos como resident evil pero aquí nos la intenta complicar un poco más ya que no podemos simplemente abrir el menú y recargar desde el menú no aquí la recarga tiene que ser pensada y premeditada por el jugador al momento de realizarla ya que es imposible recargar desde el menú y algunas recargas son muy largas las peleas con los jefes no son sacadas de Dark Souls ni mucho menos esto no quita que los jefes sean difíciles requieran un planeamiento previo de la pelea y requieran que aprendamos sus patrones de ataque como es común en los juegos de la vieja usanza no les voy a mentir morí muchísimo con el primer jefe el cual me recuerda muchísimo a los diseños de los jefes de los primeros hay en gil en los que teníamos que aprender un patrón de ataque fijo y saber el momento en el que teníamos que atacar y cuando no para lograr hacer más daño y no les ha hablado de los puzzles este juego logra lo que ningún otro survival viejo logra que es mantener la atención durante los momentos en los que tenemos que pensar y realizar un puzzle ya que tendremos circunstancias en las que realizar el puzzle correcta o incorrectamente es un caso de vida o muerte del personaje claro está son incontables las veces porque yo normalmente soy muy malo con los puzzles en las que morí en el mismo lugar en el mismo puzzle y tuve que seguir cargando la partida esto no lo veo como algo malo ya que logra la total atención del jugador durante todos los momentos incluso durante esos momentos que consideraríamos que pueden ser un poco más tranquilos el juego logra sorprender al quitarnos esos momentos de tranquilidad a los que estamos acostumbrados la historia del juego es bastante simple somos una empleada gubernamental que es enviada a un lugar remoto y rural a intentar buscar unos planos no es una historia del otro mundo pero si logra tener ese humor hollywoodense que tenían las películas de los 90 y que adoptaron su valga los horrors como es el caso de resident evil las cinemáticas si bien no van a ganar los premios del juego del año están bien para lo que intenta lograr el juego están bien pensadas y están bien logradas lo que sí hay que tener en cuenta la mayoría de las personas que jugábamos survival horror de este estilo no lo hacíamos por la historia yo yo personalmente disfruté de los resident evil clásicos cuando muy pequeño sin saber hablar inglés y estando los juegos completamente en inglés comprendo que es rival horrors que una historia muy buena pero el caso de alisa no es este caso eso sí que la historia no esté entre las mejores que encontraron un videojuego no quiere decir que la historia no complemente a la experiencia que intenta brindar el juego ah y ya les dije que este juego se pone un poquito bastante flasher o decidí realizar esta reseña para intentar dar visibilidad a este juego no solamente porque es un género que ha estado olvidado durante los últimos años sino que estamos ante un juego independiente realizado por una sola persona y sorprendentemente es el primer videojuego que realiza este desarrollador así que si les gusta el usuario del horror clásico y al mismo tiempo quieren apoyar a un desarrollador independiente que desde mi punto de vista está haciendo un muy buen trabajo voy a dejar el link de steam de alisa en la descripción así sin más llegamos al final de la reseña como muchos habrán notado decidí no poner música de fondo esto es para que se pueda apreciar el ambiente que logra tener el juego y la banda sonora muchas gracias y te quedaste hasta el final agradezco mucho el like la suscripción soy un creador de contenido nuevo y me ayuda un montón también estoy haciendo directos en twitch link en la descripción principalmente juegos de supervivencia observar al horror así que si te gustó esta reseña puede que te guste lo que hago en twitch pasate ahora sí sin más nos estamos viendo muchas gracias gente y chau chau